Dentro de mi pecho Este amor que vale Más que fuera oro Este amor que vale Más que mil tesoros Este amor es tuyo Yo te lo regalo Este amor rebelde Que me quema el alma Este amor que crece Cuando tú me llamas Este amor que a gritos Dice que no aguanta Este amor cautivo Ahora ya que salga Este amor es tuyo Dice que no esperabas Este amor es tuyo Dice que es el que siempre Siempre tú soñabas Este amor es tuyo Dice que no buscabas Dime por favor Dice que tú me amas Tú también me amas Gracias Gracias Que me vengo arriba, ¿eh?